Como lo voy a dibujar como artista plástico y sobre todo pues como caricaturista, pues yo siempre digo lo mismo, mi trabajo habla mejor por mí que como lo hago yo. Yo como de cierta manera creyéndome como un historiador pues a pesar de que es la visión personal de la realidad nacional, pues tengo desmenuzado mucho, mucho trabajo porque dibujo desde muy, muy joven y publico desde muy, muy joven, me atrevía a opinar sobre la realidad nacional, inclusive sin comprenderla, aún todavía no comprendo porque nosotros seguimos aquí, no nos hemos ido como para Venezuela, quedan tan cerquita con esta realidad como tan en contra de nosotros y sobre todo de los artistas. Siempre he tenido, siempre he tenido, perdón, al que está manejando el video bien, es que hay muchas, escogí un montón de trabajo nuevo como sobre, bueno estos son viejos pero la referencia ahora que estoy en este departamento del Cauca que ha tenido pues una historia tan violeta y que la sigue teniendo y pues muy a mi pesar yo creo que esa vaina pues no ha terminado todavía. He trabajado siempre como decía antes, la realidad nacional, lo internacional me interesa más bien poco porque pues aquí en esta, en esta, en la nuestra, en la realidad nuestra tenemos los mismos problemas que hay en este momento en Siria, en Francia, en España o en los Estados Unidos, o sea tenemos racismo, tenemos problemas por la tierra que son los más importantes, tenemos bullying y abandono del Estado y todos estos hechos o que fundamentan pues lo que a diario nos toca vivir como ciudadanos y pues y pienso que como artistas, como estoy hablando para artistas me imagino, para estudiantes de artes, entonces, siempre he sido un seguidor pues de la, no deportivamente sino como un ojo muy crítico de la, de la, pues del acontecer que nos deja este estado y a pesar de que no tengo ningún vínculo político con nadie, pues como siempre a uno lo encasilla y lo acusan de pertenecer a tal o cual el gremio político. Yo siempre he sido independiente y hasta el último día pues lo voy a hacer porque, pues porque no vale la pena pues votar por nadie. Creo que hay una caricatura que hice muy reciente cuando consideraron la idea en un proyecto de ley de, de bajar la edad de votación de 18 años a 16 y pues uno a los 16 años ya sabe que si es inteligente pues o si al menos le interesa el común pues ya sabe que no hay por quién tomar una decisión a nivel político ni siquiera pues por la izquierda que era la esperanza pues que siempre ha sido la esperanza porque sería como el lado con más sentido común de, del resto pues de todo el, de toda la fauna política pues de cualquier país. A nivel biográfico yo estudié artes plásticas y también estudié cine y televisión y pues cine y televisión no la ejerzo, me gusta mucho ver televisión pero para producir nunca me, me, pues he hecho cosas pero no y me dediqué más bien a la caricatura y decidí vivir de ella y eso es lo que he hecho hasta ahora. Entonces por esa decisión me toca meterme a hablar inclusive de cosas que incluso no me interesan pues de cosas que no, como un diletante pues un diletante es esa persona que que es capaz de opinar de todo sin saber nada pues de, y de hecho a través del dibujo y del humor que después es como la, el humor es como la característica humana más rescatable pues que yo creo que sería si una civilización extraterrestre, me gusta mucho la ciencia ficción, si una civilización extraterrestre nos está mirando, yo creo que lo que más les puede parecer atractivo de este muladar es el humor y bueno, porque pues los productores de cine piensan que es el sexo, no, es el humor que es sobre todo a nosotros como colombianos y que venimos pues de nuestro antepasado indígena y toda esa vaina precolombina, eso que llaman la malicia era nada más y nada menos que el humor, pues la consideración del mundo como un hecho, un hecho o un invento risible, si o no, haya sido, quien haya sido el que lo haya inventado, según la cultura pues cada uno tiene su propia, su propia origen, si o no, se creó cada uno su origen, unos con la biblia y otros con las estrellas y bueno, el humor siempre ha sido pues para mí desde que era un niño la manera de mirar el mundo y sobre todo el país, el país nacional, Gaitán fue creo que fue Jorge Elías el Gaitán el que habló de país político y país nacional y diferenció eso y ahora los periodistas cuando necesitan pues no lo exponen, el país nacional somos nosotros, el país político pues es ese del que yo vivo, que es pues como vemos ahora es esa tracamanada de corruptos pues que no proponen nada y que y que no sé por qué hay elecciones el año que viene, si esto va a ser lo mismo que hace cuatro años, que hace ocho, hasta que hace doscientos o más, desde que nos dominan pues con ese criterio romano, con ese invento romano de la democracia. A veces, pues se ven muy grandes y no se ven completas. Bueno, es… y yo tengo una frase de un español que siempre cito, un escritor español del siglo XVII, Baltazar Gracián que decía que lo breve si bueno… ah no perdón, es al contrario, lo bueno si breve dos veces bueno y pues yo dejo que mi trabajo hable por mí, creo que ya siempre lo hago ahí, ahí hay trabajo sobre esta zona del país, sobre el problema pues que tenemos con el narcotráfico o con la mata de coca pues, creo toda esa industria de las fosas, las comunes y las nasales, sí o no, y pienso personalmente que pues hasta que no se legalice esta vaina, hay una caricatura donde hablo de la última masacre que hubo en Tumaco, y creo que ya no son seis campesinos ni siete sino que ya van como quince, y pues uno como colombiano, como buen observador, sabe de la ocultación pues de las realidades a nivel pues como de las instituciones que tienen que ver ahí, o sea, la comunidad, sí o no, campesina e indigna y la policía, el ejército y varias bandas criminales que se mueven en esos sectores. Yo no puedo acusar a nadie, en una caricatura pues me toca ser muy cuidadoso, porque ustedes saben que uno aquí puede perder la vida por algo que diga, por una palabra mal dicha o por un discurso mal hecho. Entonces, lo que sí puedo hacer y la oportunidad que me dan en el periódico, el permiso que tengo es de opinar, pues tratando pues de ser como consecuente con mantener siempre como la inteligencia en la observación, sin dejarme llevar pues por lo que yo personalmente piense en privado, como trabajo para lectores de todas las calañas pues y me imagino que de todas las edades también, ojalá gente que busca pues en un periódico imágenes de lo que pensamos nosotros, los caricaturistas, en este caso pues los caricaturistas como artistas y como observadores, entonces pues me tengo que cuidar de no desinformar o de no herir susceptibilidades, eso son los cuidados que toca tener. Y bueno, y también proteger mi vida pues porque ustedes saben que vivimos en un país donde no se respeta el periodismo, de hecho yo no soy periodista, pero mi trabajo pues que siempre ha sido en medios, totalmente desde muy temprano, siempre trabajé con periódicos y revistas y sobre todo opinando, entonces pues es catalogado mi trabajo, la caricatura como un género periodístico, a pesar pues de que nunca estudié comunicaciones, pero como siempre ha sido en medios, lo repito, pues me he permeado, es fácil pues ser con una realidad tan prolífica en hechos pues condenables y en vainas para criticar, tan susceptible de ser crítica, me he permeado pues de esa vaina del periodismo, que es pues ser objetivo y como decía antes, no herir con mi pensamiento el de otros, sí o no, pero sí ofrecerles la lectura que tengo de todo lo que pasa. Ahí están viendo pues trabajo de todo tipo, hasta sobre… ahí pasaron las camisetas de la selección, uno asocia ideas, sí o no, y confunde hechos con otros, es el trabajo como básico de un caricaturista, no sé si quieren preguntar algo o… vuelvo y si todo a Gracián, que lo bueno si fuera de dos veces es bueno, yo tengo… es un perro que me inventé que… ese lo tengo pues lo estoy dibujando desde hace mucho, la primera idea fue hacer un cómic hace muchos años, pero lo rescaté a raíz del proceso de La Habana, hice un libro en un proyecto con el ministerio, en un proyecto que no era mío, sino de otros que me invitaron a participar sobre… éramos nueve artistas, hicimos cada uno su libro, y pues yo invitado y como artista pues yo hice al perro, se llama POSCON, y es por esta palabra pues que se inventaron ahora con lo de La Habana, que se llama POSCONFLICTO, que se supone que ya empezó, en este momento estamos ya en el POSCONFLICTO, según pues la creatividad literaria de este estado, estamos en el POSCONFLICTO, hice un libro sobre el POSCONFLICTO, lo hice hace ya… o sea en febrero, va a ser dos años, lo hice antes de que se firmara, cuando ya el proceso venía pues caliente, ya como definido, y salió en febrero del año pasado, o… sí, salió en febrero del año pasado, no, perdón, salió en febrero de este año, y pues he visto que como varios de mis productos, uno aprende como… de tanto observar siempre la misma actividad política, la misma… como con la misma… o sea, aquí todo se repite, sí o no, todo, todo, todo está siempre… o sea, lo que viene en el 2018, es la repetición de las más… de los 200 años, como decía al principio, la historia que tenemos, yo creo que no va a cambiar nada, ya empezó el bullying pues, como entre candidatos y todo, a mí me interesa mucho eso, lo creé y he visto que ha sido premonitorio, en el libro que se me olvidó traerlo, porque ya tenía solo uno, pero se me olvidó al empacar traerlo, y no lo… y bueno, y tampoco lo traje en la memoria, pero es una crítica del perro, es el personaje y él hace su propia versión sobre lo que fue… lo que hasta ese momento iba en el proceso, eso fue antes del plebiscito, antes del lanzamiento pues ya de… después del plebiscito de… de ya pues de la… del comienzo de la implementación, perdón, de la implementación del proceso, pues el perro miró con desconfianza o ha mirado con desconfianza ciudadana, a pesar de que es un perro, yo creo que los perros tienen su cerebro y también piensan y… y bueno, eso fue hecho por… eso es un meme que hice para… sobre la muerte de Hugh Hefner, el creador de la revista Playboy, el que nos enseñó a leer con una sola mano, ese fue un meme que hice pues como en honor al hombre que de cierta manera pues hay que darle como… hizo su tributo a liberar un poquito la mente, sobre todo la de los norteamericanos y como la de los norteamericanos es la que manda por el resto del mundo, pues ayuda a liberar un poquito, a desmitificar esa vaina del sexo. Bueno, el perro, siguiendo con lo del post-conflicto, vio, miró y ha mirado y lo sigue haciendo porque pues yo de todo modo lo utilizo todavía sobre todo los domingos en una revista que yo mismo creé que sale dentro del periódico El Espectador que se llama la revista Cojo que es como una parodia de la revista Sojo que es pues una revista que intentó ser como una Playboy colombiana, bueno intentó no, intenta todavía hacerlo pero bueno, es un producto muy light que a mí no me interesa pero como yo sé que tiene pues tanta acogida entonces yo la parodié, mi revista no sale Mujeres Desnudas, yo intento es como desnudar a través pues de mis caricaturas la realidad nacional y a veces me meto con vainas internacionales. el perro vio el postconflicto como pues lo va a decir, yo soy un caricaturista pesimista pero pesimista con mucho entusiasmo entonces yo creo que nosotros vivimos en un país que va a ser muy difícil reconciliar de hecho esto cada vez está como si se ponen a ver cada vez está pues como minándonos yo no soy católico todavía no sé si soy ateo pero bueno, pero creo mucho en mí lástima pues no soy Dios ni tengo poderes ni nada pero me gustó mucho la visita del Papa y lo que dijo cuando se dio cuenta pues es un hombre inteligente y a pesar de que sea jesuita o que sea un cura o de que maneje pues o que dependa de una Biblia de todos modos vino y observó como un caricaturista y como tiene buen humor como buen argentino nos dejó varios, nos salpicó con varias frasecitas muy inteligentes como la de la cizaña, como la del diablo que entró por el bolsillo como pues y habló mucho de reconciliación que cito al Papa es porque por ejemplo ya empezó la cizaña hacia el 2018 los que vienen del presupuesto sí o no o sea todos nuestros políticos todos no se salva ninguno para mí no se salva ninguno y esto es personal pues para mí no se salva ninguno ya empezaron con la cizaña hacia las elecciones del 2018 que es para mí también personalmente solo el cambio de manejo presupuestal sí o no desde que van a vivir los más jovencitos y los mismos viejos de siempre sí o no en todas las en todas las escalas en todos los niveles o sea desde el edil desde el de la hack la más lejana la más pequeña hasta la presidencia sí o no los tres poderes juntos mezclados pues como decía el Papa les entró el diablo por el bolsillo nos hemos dado cuenta en los últimos escándalos no sé si pues me imagino que como estudiantes o como buenos observadores de su propio país pues se habrán dado cuenta de todos los escándalos que todos los días hay uno nuevo uno nuevo para tapar el de antier el de ayer el de trasantier el de trasantier y siempre siempre hay pues mucho mucha mucha descomposición estamos pues descomponiéndonos como como si fuera como el álgebra descomponiéndonos en términos sí o no y desalojando y pues yo creo que nosotros somos como la X y nos quieren seguro eliminar pero pero bueno pues yo como artista la contribución que hago o mi como se llama eso la responsabilidad social es es pues prestar mi lectura para que la gente pues sirve de algo para que empalmen con su propia lectura es es como eso esa es mi esa es mi responsabilidad como artista y como caricaturista mis caricaturas están llenas de personajes como este es uno que ustedes de pronto por este lado no conocen fue la caricatura de un político pues es general es toda referente pero ahí lo dibujé está identificado yo sí lo conozco es un político antioqueño así el de como los de Jaime Garzón el político ladrón reladrón de familia reladrona pendiente siempre del presupuesto de apellido Valencia Cosio ya no interviene mucho esta es la gente joven de su familia bregando intervenir o sea intervenirnos el el presupuesto que pues según dicen literariamente este estado es de nosotros lo que tenemos en impuestos y bueno todo lo que se hace en este país para superar pues la la pobreza y el subdesarrollo que lástima que se están viendo muy grandes y no sé si están entendiendo todos los textos por mis caricaturas desfilan personajes de todo tipo y pues de todos los extremos desde el de la derecha o de la ultra derecha hasta la izquierda y la ultra izquierda también me toca tocarlos a todos porque pues como basándome como dije al principio en que yo soy independiente no tengo ningún vínculo político y no lo quiero tener y pues lo ideal a no ser que se convierta en un delito sería hacer campaña para que nadie vote que el que en mayo del 2018 en la primera vuelta en mayo o en marzo y en la segunda no saliera nadie sería una un performance pues que los ciudadanos hiciéramos todos en en combo no salir ni una sola persona y pues porque como dice un niño una niña de 16 años en una de estas caricaturas no ya a los 16 se sabe que a los 18 no hay por quien votar ya un un adolescente sabe que pues que esta realidad política se basa es en la mentira y en el usufructo usufructo perdón pues no sé qué más si tienen alguna duda de el poscon era el perro observador y todavía lo sigue haciendo en la revista cojo y siempre opina sobre y pues si va a seguir operando sobre eso así era por ejemplo las FARC ya empezaron las disidencias ya empezó por ejemplo Vargas Lleras el candidato de la trampa radical ya empezó a hablar de su de pues a abulinear a los otros a la posible alianza de alguien medio inteligente pues digo yo no es muy inteligente pero yo digo la alianza es estoy hablando de la alianza no de los de la alianza tres políticos que se han se han unido Jorge Robledo Claudia López y Fajardo sinceramente le creo le creo más a a Robledo y a y a Claudia sobre todo porque es es una es como una nueva figura sí o no pues hay muchas mujeres en la política pero para mí me parece que ella como 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 buena crítica de tiene tiene hasta pues el trabajo de ella como política pues que es demasiado influyente en el congreso como senadora se parece mucho al mío porque siempre está hablando mal de lo que está rodeada que son pues toda esa tracamanada de corruptos y y de gente que depende de nosotros y que pues inventan en estos días uno se inventó y es que el día de la champeta me imagino el trabajo cerebral voy a decir una palabra de grueso calibre el trabajo cerebral tan hijueputa de un man de esos para llevar un proyecto de ley y se lo y se lo están aprobando para el y están felices en la costa pues a mí la champeta no me gusta pero me parece que pues ellos tienen derecho a tener su género listo pero el trabajo cerebral tan hijueputa de un man de estos de justificar un sueldo como de de 25 millones ganarse pues pagarle a un man 25 millones para que se invente el día de la champeta eso lo pudo haber hecho un ama de casa en cartagena o una junta de acción comunal si o no gratis pero bueno como cosas de esas a uno como caricaturista le toca estar pendiente de tantos datos y y lo que hace falta siempre es espacio como a todos los artistas lo que nos hace falta es espacio a los grafiteros muros y que no los maten pues en la en la aventura de pintar a los caricaturistas periódicos y periódicos que nos dejen publicar lo que pensamos no que nos digan que tenemos que publicar como me ha pasado a mí eso se llama censura y y es pues coartarle la libertad de pensamiento a cualquiera si o no e incluso al lector al que lo va a recibir pues luego de que está publicado se me fue la paloma no sé ahí ven es como de lo último de lo nuevo yo tengo yo tengo yo muevo mi trabajo en las redes si quieren apuntar tengo una cuenta en twitter donde siempre pongo todas las caricaturas para que no tengan que comprar el periódico y en facebook y en google esos tres esos tres tengo una cuenta ahí y se puede mirar pues eso está abierto al público yo solo publico mis caricaturas y comentarios y comentarios de la revista que son muy breves porque por el hecho de no ser periodista pues y de haberme inventado la revista me gusta también escribir pero breve si o no a lo twitter en menos de 140 caracteres uno tiene que saber decir pues lo que y en las caricaturas pues que son la síntesis pues como como de del arte plástico es como una visión de la realidad bien sintética y y bien y pues y bien inteligente no sé si hay estudiantes de arte que recuerden por ejemplo a Débora Arango yo veo a Débora Arango como una caricaturista no como una pintora y y el hecho pues no es minimizarle su imagen ni nada es todo lo contrario es inclusive ella como buena observadora si ven la obra de Débora Arango es bien bien parecida a a la obra de los caricaturistas a pesar de que ella lo hacía en unos años bien convulsionado bueno aquí toda la historia ha sido convulsionada estamos ahora más o menos en lo mismo eh eh artistas como como Botero que es el gordismo sino es la visión de un caricaturista o sea es la deformación de la realidad física de los objetos y de las personas me parece muy fácil hola hola ¿en qué medida debe jugar un caricaturista entre el rol de artista y periodista y al mismo tiempo como el predecir la historia política del país bueno no es predecir yo ahorita hablaba de premoniciones porque mis caricaturas yo tengo caricaturas pues yo estoy dibujando hace más de 30 años publicando hace más de 30 años pero fuerte fuerte en opinión hace 25 y ahí sí podría decir que no es que haya predicho sino que veo que las caricaturas que publiqué hace 20 años las podía volver a publicar y no hay que cambiarles nada eso es como una premonición bueno puede sonarte a ti a predicción pero bueno pero sí en la medida en que o sea el caricaturista es una mezcla como de de una palabra que no me gusta mucho de intelectual pues eso dicen los periodistas de periodista de artista gráfico que es la que más me gusta ahorita el maestro que estaba hablando habló de Guadalupe Posada grabador pues inolvidable si o no el trabajo del hombre colaboró mucho como yo a él lo veo como un caricaturista entonces el caricaturista es como la mezcla entre entre periodista artista y y dicen que dice intelectual pero bueno si tiene que haber pues hacer una caricatura si requiere de un trabajo intelectual hacer humor si o no en las caricaturas se trata no de hacer reír pero las ideas a veces hacen reír si o no y el mejor efecto que puede tener uno con una caricatura es la risa porque la risa es como una mirada muy hasta Sigmund Freud se ocupó de ella muy muy pues una mirada muy interior si o no de uno mismo nosotros cuando nos reímos de nosotros mismos es en realidad cuando nos conocemos cuando aceptamos pues un montón de cosas que que tenemos entonces la mezcla la medida pues hay que yo sobre la marcha yo todavía estoy aprendiendo a dibujar y a observar y a decir las cosas hay que tener esa medida bien equilibrada porque a veces a uno se le van las luces si o no a mí me ha pasado varias veces y recientemente con personajes como Peñal Osa el alcalde de Bogotá y como y como Álvaro Uribe pero me ha pasado porque la lectura que uno hace a veces es muy cruel o muy demasiado crítica ya o agresiva no violenta sino agresiva y entonces el editor que es el el que le presta a uno para mí el periódico es como una galería yo expongo mis caricaturas tres veces a la semana entonces el editor claro tiene él es editor yo trabajo con un periódico nacional que es el periódico más antiguo de este país entonces hay gente mirándolo si o no esos poderosos están mirando a ver qué es lo que están diciendo los periodistas catalogado como un periodista por ser la caricatura género periodístico entonces claro a veces yo entiendo que esos poderosos o uno no son más de cinco o deben ser menos de tres con toda seguridad llaman y dicen ¿qué pasó con Choco lo que fue esa vaina que publicaron hoy? ¿cómo se le ocurre publicar eso? pues me imagino pero de hecho trabajé muchos años en el tiempo que ahí fue donde crecí ahora en el espectador el tiempo cambió mucho y pues como es un periódico independiente el espectador como lo era el tiempo hace muchos años ya no ahora es de un banquero pues ¿qué independencia puede tener un periodista trabajándole a un banquero? yo trabajo mi editor es un hijo de Guillermo Cano es un periodista de familia de periodistas y de gente que reconozco que siempre ha vivido de eso y siempre y entonces ahora yo creo que no es por nada pero es el periódico independiente como más que es más legible ¿sí o no? entonces iba a lo que el poderoso llama pero en el tiempo había censura aquí en el espectador no pero también sí a veces la medida como que se va más por la vaina personal que por lo objetivo del periodismo entonces me han jalado las orejas como dos o tres veces pero de todo modo la han publicado que es lo que yo quiero entonces ya después de publicada suerte ahí no hay nada que decir el rollo pues personalmente no se puede pelear con la cuchara pero no me ha pasado nada y he aprendido pues desde siempre a cómo decir las cosas cómo decir las cosas aquí porque pues para proteger la vida también a veces esa medida se va mucho como en esta caricatura pongámosla de ejemplo como eso no tiene nada de humorístico ¿cierto? el caricaturista pues siempre ha sido visto como como y hay unos caricaturistas no digo nombres pero hay unos que son como payasos pues ellos quieren es hacer reír entonces hacen unas payasadas y malinterpretan y se pasan y dan como visos de que pertenecen o que le están haciendo el mandado a alguien yo me defiendo porque yo sí siempre he sido muy muy independiente en esta es una vaina muy seria ¿sí o no? pues la idea toda la idea es mía y y es lo que yo pienso es una vaina como casi que necrológica pues está a veces la gente se ríe de la caricatura a veces no porque pues salen ideas como esta en esta la medida se le va a uno más como la rabia ¿sí o no? por el índice pues de líderes no sólo en esta zona y no sólo indígenas sino líderes de todos los tipos en Antioquia en la costa en el Chocó curas indígenas raperos artistas jóvenes y bueno de todos los tipos líderes sociales de todos los tipos gente que se mueve en las comunidades tratando como el caricaturista de que su lectura se vuelva como viral ¿sí o no? a ver si transformamos esta vaina pues como como deberían hacer los políticos o sea uno haciéndoles el trabajo a ellos esta es una vaina muy negra yo es un comentario mío más inclusive creo que esta la hice recordando la primera caricatura que publiqué bueno la primera caricatura por la que me pagaron que era era esa misma idea era un militar pero esa vez sí le puse cara con la con la paloma de la paz amarrada y eso fue crédito 1980 algunos de ustedes ni habían nacido y estaba igual o sea y entonces me acordé de la idea y la adapté a la de hoy o sea la pude haber publicado pero en ese entonces como no había nada digital todo ese periódico es pequeño es un periódico de Medellín donde yo empecé a publicar y no creo que los archivos pues me tocaba ir hasta Medellín buscar en una mano de folios porque no me acuerdo de la fecha y buscar la caricatura la podría volver a la pude haber vuelto a publicar y y es la misma estábamos también en esa primera caricatura estábamos también en una en una vaina no se había publicitado pues ya existían pero no se habían hecho famosos estas bandas paramilitares y todo si o no el narcotráfico ya estaba empezando a a dejarse ver a dejarse notar y y pues la violencia y sobre todo en colaboración o en conjunción con el con los militares era perdón era bien cuenta en las zonas aisladas del país sobre todo en ese tiempo en Antioquia y y contra los campesinos contra los civiles eh que más puedo decir ahora que que gracias al proceso y poscon el perro cepillo que las FARC ya la ahora si es la FARC o sea la la ahora como partido pues van a empezar a se van a atomizar ya ya empezaron las divisiones eh y como partido la política lo que los va a coger pues es la visión del perro eh los va a coger y y los va a volver otro partido más ojalá pues de no fuera así pero bueno yo de todos modos nunca fui ni guerrillero ni nada pero como sé que ellos crecieron contra o sea crearon su su diferencia contra contra la otra pues que siempre nos ha robado pero ahora como partido político le puede pasar lo que todos estos partidos eh hacen siempre pues lo que lo que les pasó que se mimetizan ahí bueno y terminan dependiendo del presupuesto eh pues a pesar de que vemos gente muy embalada en cualquier parte del país este pueblo este país es muy rico tenemos pues y ya pues no es mi caso ponerme aquí a a a perorar de eso pero pero tenemos un país sumamente rico y pues todos los días nos están robando los mismos los mismos colombianos sin hablar pues de los de los extranjeros o de los de ultramar que ayudados por los de aquí bueno el robo es total a mi me gusta estar pendiente de eso esta fue otra de las frases que me gustó del papa a pesar de que tiene su pasado tiene su pasado fascista para unos esa vena de que no le roben la alegría hay sobra el etc por ejemplo aquí como periodista creo que y un amigo que si es escritor me dijo sabes que está mal escrito pues le sobraba el etc por la y griega entre educación pública y oportunidades él me explicó con su con toda su gramática que y yo después la leí sí pero salió publicada sí de hecho el lector común y corriente no se va a pillar eso y yo no me la había pillado pero después la releí y sí le sobra ahí hay medida también en la pregunta que hacías creo que es Natalia cierto entonces entran varias cosas ahí la que más me gusta es la graficación o por el hecho pues de de que me gusta dibujar y que dibujo desde que me acuerdo desde que aprendí a coger un lápiz pues a manipular a tener la motricidad fina para manejar un lápiz un crayón o una tiza sobre todo ya responde eso a tu pregunta ah muy bien son ideas muy sencillas son ideas muy sencillas yo a veces dialogando con la gente con gente que tiene profesiones muy diversas y tú por ejemplo un mecánico o la vendedora ambulante o o el chofer del taxi y la gente el pueblo colombiano tiene muy buen humor o sea sabe de caricatura la caricatura pues repito es es esa mirada como de reírnos de nosotros mismos el caricaturista no es un payaso al contrario es más bien como un psicólogo también como un sociólogo o sea tenemos de todo la que menos me gusta es la intelectual pues porque aquí en este país y es un pensamiento personal los intelectuales no nos han servido para nada y pues para mí por ejemplo el proceso respondiéndole a este amigo que preguntó por lo del perro para Pozco en el proceso de paz fue solamente una creación intelectual y literaria o sea y le dieron su premio Nobel al presidente y le dieron su premio por esa creación que con toda seguridad pues como pesimista como caricaturista pesimista va a redundar en otro problema y pues ojalá no quede como el del Caguán pero si esta vaina no se implementa ya empezaron las críticas desde los dos bandos sí o no desde la derecha pues aquí eso ya es lo mismo derecha e izquierda es la misma vaina desde el Estado y desde las mismas desde las mismas Farc que se comprometieron pues en esa en esa vaina lo lo que yo he rescatado y lo que Pozco ha rescatado el perro ha rescatado eso a través de mí de mi mirada es que al menos a la gente ya se le metió la idea la idea de la paz si o no están entendiendo en qué tipo de pues en qué tipo de países están entonces de cierta manera esa creación intelectual nos va a ayudar a que más adelante se haga de verdad una creación ya inclusive física pues una implementación real pues de y a ver si aprendemos como a valorarnos y a a tener pues a construir un un país como el que Emilio se merece mejor Vargas Lleras cómo le parece el cinismo de de esta gente esa es la la frase se acuerdan de la de Uribe mano firme corazón grande yo hice una muy bonita con Uribe a él no le gustan las caricaturas es un tipo me han contado los que lo conocen personalmente que es un tipo de mal humor es de mal humor o sea a pesar de ser paisa que se los paisas se 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 ufanan de ser los humoristas de este país pues aquí estamos por todo el país estamos llenos de humoristas hice una cuando se acuerdan que iban a a volver una ley la donación de órganos que si uno se muere sin importar la familia si uno no quiere la religión tiene que donar o sea si hay algo rescatable de su de su cuerpo por orden del estado usted lo tiene que donar entonces yo hice una caricatura de Uribe diciendo que pues no de un personaje hablando de Uribe que pues que iba a donar eso el corazón grande y la mano firme porque pues a él no le sirvieron para nada y a nosotros tampoco este esto es muy bonita porque mejor Vargas Lleras Vargas Lleras su campaña su publicista se inventó eso hashtag como dicen en inglés la numeral para las cuentas de Twitter sí o no mejor Vargas Lleras en mayúsculas o sea es un grito en las redes cuando uno pone mayúsculas todo en mayúsculas está gritando entonces es la consigna de ellos o su eslogan su como se llama eso bueno pues los dos tombitos mejor los investigamos hashtag mejor los investigamos porque es que imagínense quiera quiera el altísimo que no vayan a ser estos los que ganen y que a la gente le toque como hizo hace ocho años hace casi ocho años votar por Santos para que no ganara su riaga su luaga esas elecciones van a ser iguales la misma las mismas esto todo lo que estoy diciendo es mi visión personal como caricaturista periodista sociólogo intelectual artista plástico grabador y mamador de gallo Cojo ah bueno él está leyendo la revista Cojo que fue la que yo me inventé es muy calladita pues es un producto muy doméstico y muy y pequeño aún y la publico los domingos en el espectador la pueden ver en las redes en el espectador punto com sin necesidad de comprarlo creo que a mi jefe si le interesaría que usted lo comprara pero a mi solo me interesa que la lea a uno se le ocurren muchas cosas a ustedes se le ocurren muchas cosas si o no que uno no se porque no se conoce porque nadie se las celebra se quedan ahí se le ocurren unas genialidades todos los días no solo a los estudiantes de arte pues a cualquiera al que estudia química al que es cierto al que va a crear de cualquier disciplina se le ocurren vainas pero como tenemos la autoestima tan baja y porque nadie no la celebra se pierden se pierden pero a mi pues se me ocurren muchas bobadas y pero a veces a veces esas bobadas me me llegan comentarios por esas bobadas que que son genialidades bueno a la gente le gusta ver genios donde no hay pero pero no es el pensamiento común y corriente de alguien que que pues que solo le gusta mirar y pensar sobre lo que está viendo eso está en pequeñecirla un poquito esto es esa gran frase que dice eso es parodiando esa gran frase que dice que hay que educar al niño de hoy para no tener que castigar al hombre mañana y pues eso es más falso que y bueno ellos no han podido y siempre han intentado sobre todo con los periodistas con los caricaturistas con los caricaturistas no han podido pero han intentado y bueno si hay algunos demandados en este país no a pesar de que aquí el respeto por los derechos humanos y el libre pensamiento es es extraño es cuestionable hay países donde todavía como en la edad media esa vaina de ojo por ojo al ladrón le cortaban las manos pues ahí en áfrica hubo un caricaturista condenado y le iban a cortar las manos casi si no es por una ONG mundial que creó la ONU a la que yo pertenezco gracias a la censura que me hicieron hace como 8 años cuando estaba empezando en el espectador si no es por el movimiento que ellos hicieron allá en Europa a ese mal le cortan las manos es en un país de África no me acuerdo si es en Algeria bueno hizo una caricatura y al presidente no le gustó como lo dibujaron ni siquiera fue por un comentario no le gustó como lo dibujaron entonces lo encanaron hay varios en este momento hay uno que está está expuesto a una condena de 26 años por una caricatura 26 años y no solo él sino varios del periódico donde él publica esa historia está en las redes cosas así bueno en este país sinceramente parece que o no nos leen a los caricaturistas pero nos respetan porque este país tiene un índice muy alto de periodistas amenazados y dentro de todo el planeta de periodistas asesinados es como está en el palmar es como en los primeros 5 porque ustedes saben pues que aquí el pensamiento le puede a uno quitar la vida como decía ahora lo que hace falta es espacio o sea para los grafiteros muros para los artistas galerías y para los caricaturistas periódicos yo como artista plástico he entrado a las galerías he sido invitado a salones de arte a salones nacionales he estado ya en dos salones nacionales con caricaturas o sea una consideración que le agradezco a los curadores de esos salones que consideren la caricatura como un arte plástico también que como yo estudié artes plásticas pues es la consideración que me parece más 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 apta y más más inteligente de hecho cualquier artista plástico o artista dramático o escritor lo que tiene que hacer es como vertir su pensamiento para pues para ayudarse o no la lectura personal para la lectura de los otros si uno puede pues como sumarla y se trata de lo que hablaba ahora sobre la responsabilidad social que tenemos los artistas a veces uno lo que tiene que hacer es sólo coger como en el álgebra los términos e invertirlos ellos mismos se dan en la cabeza este programa de erradicación es un programa de erradicación pero de campesinos porque esta fue hecha a raíz de los siete bueno yo hice cuantas cruces había hecho más pero me tocó borrar por el espacio en el diseño cuando la estaba haciendo ese programa de erradicación me parece tan cuestionable también una vaina que yo más bien enfrentaría contra la el de la legalización que es un buen punto que le veo al que se ganó el Nobel de Paz por la vaina de su creación literaria en La Habana que si habla mucho de la legalización y tuvo pues cojones para irlo y decirlo en Naciones Unidas si no legalizamos esta vaina pues los gringos bien sopletes todo el mundo soplando y estaba en el legal hay que hacerlo como con el alcohol y seguro pues van a haber cambios y tal pero al final la raza humana es una raza viciosa entonces toca darle gusto y así nosotros nos quitaríamos de encima ese grave estigma pues del narcotráfico si o no que no solo es un estigma sino que nos ha generado demasiados problemas hasta los políticos se infiltraron a la mafia no fue al contrario si no fueron los políticos los que infiltraron a la mafia no al contrario los narcotraficantes infiltraron a a los políticos no yo creo que fue al contrario el exceso de paz es porque los medios se encargan de llenarnos paz 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 y pues si uno va al trabajo en paz y la gente se mueve en paz pero no todo el mundo estamos viendo pues que efectos colaterales de esa ausencia de paz la inseguridad por ejemplo en las ciudades en cualquier parte en cualquier municipio y y en la información esa vaina atiborranos de paz y de paz y listo y y pues es una idea una idea que se me ocurrió me la halagaron que si tienen preguntas sí dime no sé para eso el resultado como caricaturista debe existir digamos algún tiene que ser en esa libertad de expresión si lo relacionamos con lo sucedido en Francia con esa revista charlie charlie es decir cuál es el nivel cuál podría ser la libertad misma de caricaturista a la hora de 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 su expresión de su de su obra no ah sí no el respeto lo que decía ahora cuando preguntó Natalia es eso y lo que he dicho varias veces ya uno tiene que aquí en este país tiene que aprender a bueno por lo de la seguridad sí o no por lo de la vaina que el libre pensamiento es cuestionable aquí y porque también hay que respetar por ejemplo charlie yo conocí personalmente a dos de los muertos aquí en Colombia pues no allá sino aquí en colegio vinieron cuando dos de los muertos pero bueno yo siempre sobre charlie digo que yo esas caricaturas no las haría primero por proteger la vida pues porque se mete con Mahoma con el estado islámico es muy berraco eso es prácticamente sellar pues poner la lápida entonces yo inclusive una vez le dije al embajador de Francia en un conversatorio sobre charlie hebdo al que me invitaron yo le dije que pena señor embajador pero yo esas caricaturas no las hubiera hecho y eso que aquí somos católicos pues fuimos criados como católicos y es mayormente pues católico este país pero pero es que también metersele a como se dice vulgarmente metersele al rancho a la gente en sus creencias hay una vaina que es constitucional pues una 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 consideración que es el respeto pues por cada creencia religiosa si o no yo a pesar de que todavía no sé si soy ateo pero pero al menos en la iglesia no creo si he hecho muchas vainas contra los la papaya que da la iglesia sobre todo por ejemplo con la el abuso sexual y y y creo que si hay un límite pues que hay hay una manera en privado uno puede decir pero si vos vas a publicar tu pensamiento tenés que tener ser muy objetivo porque hay que respetar el el de hecho yo le tiro mucho a la derecha a estos políticos de ahora pues a los que me tocaron a mí a pesar de que ya no soy tan joven como ustedes pero pero también hay que decirle al paraco con cierto con hay que decirle paraco pero con inteligencia si o no de hecho eso puede ser una un síntoma o una dosis de respeto porque pues se trata de eso de respetarnos y bueno y lo que se viene ahora ahora estoy trabajando en un proyecto que es sobre la reconciliación y pues en estos días publiqué una no sé si salió ahí el domingo pasado la reconciliación en este país va a estar muy dura yo creo que vamos a necesitar un técnico extranjero porque pues los colombianos entre nosotros mismos somos muy difíciles y pues ya lo que decía ahora de Vargas Llera ya empezó el bullying contra los otros contra Claudia López contra las alianzas contra los otros que también son a la hora del té todos son la misma derecha pero hay una derecha más inteligente o con más sentido común pues antes de elecciones tienen mucho sentido común después se les olvida todo si o no eso con un tamal y media de aguardiente cuadran todo pero si hay un límite en Charlie Hebdo se pasaron se pasaron y pues no se protegieron que fue la vaina estaban muy tranquilos pero por ejemplo el amenazado que es un es un ¿cómo se llama ese país del cual la capital es Estocolmo? Suecia Suecia creo que era sueco el primero el que empezó a darle bomba pues que puso a Mahoma en vez de turbante le puso una bomba y está amenazado todavía está vivo pero está amenazado donde de papaya creo que el tipo se tiene que cuidar si creo que era sueco él fue el que empezó y pues Charlie Hebdo por ejemplo yo vi una caricatura en portada y todo contra el catolicismo que es la la santísima trinidad la que tanto los católicos citan ¿si o no? el espíritu santo el padre y el hijo pues era uno detrás de otro tirando ¿si o no? o sea en un acto sexual es una vaina muy donde uno publique eso aquí pues yo no lo hubiera hecho yo le dije al embajador que pena señor embajador pues yo esas caricaturas no las hago por respeto también ¿cierto? estos manes se pasaron y se pasaron con un cliente muy bravo que pues es un yihadista usted sabe que para ellos el cielo es morir en mil pedazos y aquí siquiera nosotros nos salvamos que somos católicos porque ¿qué tal? imagínate Colombia islámica no que peligro si de hecho ya somos más violentos que un berraco siendo católicos como deberían si entonces aquí no si hay que tener un límite yo por ejemplo un día me hiciste acordar de una caricatura que le hice a Álvaro Uribe hace muchos años y salió publicada ya en El Espectador como yo venía del tiempo y el tiempo ya me estaba diciendo no cambiarle porque en vez de ponerle este el del director el que el editor pensaba y yo dije no pues eso es censura si o no eso es manejarme a mi mi trabajo entonces más bien hice una de Álvaro Uribe un miércoles de ceniza el miércoles de ceniza pues como yo sé que él es católico antioqueño esos rezanderos pues no sé si sería rezandero pero criado en una familia de rezanderos que le tocó ir a misa y tal cuando era niño obligado y no sé si todavía irá pero bueno debe serle febrista pues que son los peores pero qué pena si hay católicos pero o gente que va a misa pero el miércoles de ceniza yo hice el dibujo de Uribe que me parece que me parecía que era un tipo todavía no estaba tan viejo como ahora y era muy difícil de dibujar porque era limpiecito bonito pues para el fisonomista algo difícil y le hice la esvástica la cruz gamada la de la de los nazis sí o no le hice ese símbolo pues aquí así solo sin texto al otro día el jefe fue la primera vez el editor me puso un correo y me dijo uy chocolo seguro lo que decía ahora lo llamaron y le dijeron pues Fidel Cano se llama mi editor y él es un respetuoso pues de la de la de la libertad de pensamiento como director del periódico y él me defendió y entonces escribieron cartas y pues pero lo que generó el correo electrónico que él me dijo amigo y chocolo te pasaste que eso no se vuelva a repetir mejor dicho me advirtió otra vez y entonces yo le repliqué y yo le dije no pero pues es una vaina era la oportunidad para hacerla y con toda seguridad no la pues yo no la voy a repetir porque no hay que ser reiterativo en esa era solo esa oportunidad y yo publicaba los miércoles entonces me dio papaya el miércoles de ceniza tran porque sabemos pues de su pasado de su pasado y de sus vínculos fascistas y bueno toda esa vaina y pues a alguien le pareció muy duro y seguro eso con toda seguridad se tocaba alguien por allá arriba en la elite pero el editor me defendió ante unas cartas que escribieron inclusive me mostraron una la gente ofendida no, que como publican esas vulgaridades que ahora este periódico yo que era suscriptor y eso afecta las ventas del periódico en ese sentido yo peligro claro porque se me acaba el camello pues si uno es pelear con la cuchara pero a mí no me pareció me pareció una de las mejores caricaturas que he hecho sobre ese tipo y sin texto ni nada y pues fue así pues y no fue un irre para mí pero para alguien si fue mucho irrespeto me ha pasado con Peñalosa con Evo o grande no, no, no también me pasó aquí hay una universidad del minuto según Natalia me contó uniminuto es peñalosista y me escribió el curita que sale en el minuto de Dios el que reemplazó al extinto y escribió una carta diciendo que yo era pues no como es un cura no podía decir hijo de puta pero con toda seguridad me lo quería decir que como así ah no una carta no un twitter un trino como van a publicar esa vaina porque yo lo lo mezclé con Odebrecht ah Peñalosa pero lo salvé o sea lo puse llorando y entonces le puse un texto Peñalosa abatido porque no le tocó nada de Odebrecht entonces todo el mundo brincó como así otra vez el editor me dijo uy choco lo que es eso huevón como me te ocurre eso parece una acusación penal y vos no tenés pruebas entonces yo le dije no y me y me defendí con una frase de los nules cuando los nules los estaban juzgando ese man es muy inteligente como buen político ladrón y dijo es que los políticos la política es ay como es es susceptible como es es inherente la corrupción perdón es inherente a la política entonces yo la transformé un poquito y le dije Fidel listo y yo le mandé inclusive el trino de disculpas para evitarme pues una demanda real de abogado y todo pues porque como mande esos quien le responde una demanda de 5 mil millones de donde va a responder uno y el periódico no me va a poner un abogado entonces le pedí disculpas hermano y le expliqué lo mismo que al editor que a Fidel el cano le dije sin citar el que originó la frase le dije hermano antes lo estoy salvando pues si lees bien el texto hemos dicho casi que le digo aprenda a leer estudie vago si lees bien el texto lo estoy salvando de la corrupción o sea lo estoy de esa vaina que es inherente a los políticos y yo creo que Peñalosa pues a pesar de ser tan tan mal alcalde y todas esas vainas y corrupto y tan interesado pues es un tipo inteligente entonces la entendió y yo para quitarme de esa vaina encima le escribía a su twitter personal lo mismo que le escribía a Fidel que pena es posible que sea agresiva pero antes estoy salvando de la corrupción que es esa vaina que es inherente a todos los políticos y ya ah pero porque que pena yo soy en privado soy muy vulgar por huevón porque él hizo una caricatura y ya voy a terminar y él hizo una caricatura y y entonces él se sentía y es que agredido porque el editor Fidel Cano el editor yo lo defiendo porque conozco el pasado sí o no de pues de Pablo Escobar le puso una bomba al espectador y mató y después no quedó contento y después fue y mató al papá en su carro o sea esa gente ha sufrido mucho por su vaina de ser periodista sí o no entonces Bacteria se sentía él es amigo mío y se sentía que lo estaban censurando y entonces sí él escribió una carta él fue el que empezó él mismo se sacó para los amigos caricaturistas nosotros tenemos pues el gremio y tenemos un grupo en WhatsApp y tal para nosotros mismos y yo se lo dije personalmente usted mismo se sacó porque entonces escribió una carta no que como así que tal pues entonces Fidel Cano como buen periodista le respondió ah no que entonces que él iba a renunciar él mismo él mismo pues tiene que tener un huevo no que entonces yo ofreciero renunciar entonces Fidel Cano le dijo ah que si usted cree entonces listo y le cancelaron el contrato hemos dicho él se echó solo porque a Fidel y me lo dijo personalmente le encantaba el dibujo de Bacteria porque es muy buen dibujante porque tenía muy buenas ideas con sus sumas y todas esas vainas que se inventó tenía y es un tipo de redes y bueno él es muy como se dice si en las redes era muy pues con cuentas y muy activo y muy y tenía buena buenos seguidores pero él mismo se echó para mí pues y yo se lo dije personalmente Bacteria peleaste con la cuchara y te ganaron y te ganó porque el mismo Fidel le dijo no listo pues le dio la oportunidad de reivindicarse sin necesidad de pedir ninguna disculpa sino listo ah si usted quiere y el otro lleva la carta de respuesta a la luciérnaga a Gustavo Gómez periodista también que él había hecho Bacteria había trabajado con él en algo en televisión y entonces Gustavo Gómez pues ellos viven del mal ajeno ahí mismo le dio bomba y ta 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 seguro a Fidel no le gustó mucho y entonces ahí fue donde le escribió ah bueno listo si estás tan aburrido pues listo te acepto la renuncia y le cancelaron el contrato tiene la mujer embarazada no tiene trabajo bueno dicho estaba pidiendo cacao los amigos pregándole a conseguir donde publicar y que le pagaran bien porque es muy bueno pero no sabe manejar su como su propia fama o yo no sé puede ser si me entiendes y pues más bien como un error de él a mí me pareció eso y se lo dije y ya quedé contento con decirse y él como que sí como ah bueno sí porque pues el espectador es el periódico que tiene más columnistas y más caricaturistas es que somos como bueno eso hasta el lector los lectores no se las pagan pero pueden mandar su caricatura y se las publican en papel y en el en papel en la edición en papel y en el punto com entonces no sé qué le pasó a Bacteria que pues siendo bueno muy bueno y muy joven se puso a pelear y se salió de donde pudo haber llegado a ser tan famoso como él quería esta es una de las mejores que he hecho en toda mi vida y tan sencilla sino el mapita y se vende este lote y chao y así esta se ha expuesto en galerías como trabajo artístico pues no en salones de caricatura sino en en salones de artistas esta fue expuesta en una en una galería independiente de Bogotá en una vaina que se llamaba algo con una muestra que hicieron invitaron muchos artistas sobre hablar sobre el colonialismo moderno pues sobre como nosotros seguimos siendo una colonia y entonces este fue mi aporte era mural era más o menos así de este tamaño así está como de 4 por 5 metros así inmensa yo la hice mural y lo único malo fue que no la pude vender si ofrecieron pero no ofrecieron lo que yo quería y yo dije ah no tampoco pero se presentó en galerías y he respondido a tu pregunta ¿alguna otra pregunta? ¿sabes? 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 ¿sabes?